Gracias por ver este video, gracias por seguirme en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano y gracias por seguir a Cristovisión. Gracias por siempre tenernos en tu corazón y en tu familia para que podamos acompañarte en tu camino de fe. El evangelio de hoy, Mateo 8, 28, 34, es el encuentro de Jesús con dos endemoniados. Hoy día está muy de moda eso del demonio y hay películas, el exorcista y el exorcista del papa y no sé qué más cosas. Y uno como que trivializa haciendo como épica el demonio, un gran monstruo que sale del cuerpo de la gente, un poco mezcla de esoterismo, fantasía y presencia del mal. Pero, ¿qué es el demonio? Que no es otra cosa más que la acción de Satanás en la vida de alguien, destrozándole su corazón y su vida. ¿Qué más que demonio que el narcotráfico? La venta de armas para más guerras, el abuso de los niños, el tráfico de personas, la explotación y la destrucción de los recursos de la naturaleza. O sea, ¿qué más demonio que aquel que es capaz de maltratar a una mujer? Se deja poseer por el demonio, digámoslo así. Es una manera de decir, aquel que se aparta de Dios y construye su vida haciéndole daño a los demás y haciéndose daño a sí mismo, es el demonio. Se deja poseer por el demonio. Es profundo eso. Pero frente al demonio, más que hablar del demonio, la Biblia habla, por ejemplo, el Evangelio de hoy, como Jesús no discute con el demonio, sencillamente lo expulsa, lo saca del corazón de las personas. La fuerza de la palabra de Jesús y la presencia de Jesús está en medio de nosotros. Y por eso, si proclamamos cada día más a Jesús, proclamamos sus palabras y las anunciamos, siempre el demonio quedará en evidencia que queda derrotado por la fuerza del Señor. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Que el Señor también hoy arranque de tu corazón todo mal. Que las palabras de Jesús y la proclamación de Jesús como tu Señor y Dios, te protejan y te libren de todo peligro. A ti y a los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.